En las redes sociales ha circulado como la carrera novena entre calles 16 y 17. Vía recientemente pavimentada, se le han levantado las losas de cemento en un importante tramo. Este medio de comunicación se desplazó hasta el sector y evidenció cómo trabajadores efectivamente estaban rompiendo las placas de cemento en una parte de la calle, confirmado lo que usuarios en redes sociales afirmaban del hecho. Este medio de comunicación se contactó con el secretario de Infraestructura para conocer el por qué una vía recién pavimentada la estaban rompiendo, a lo que el funcionario respondió lo siguiente. Se debió tomar una corrección debido a que las precipitaciones afectaron la carpeta de rodadura. Además, generó una falencia en el estado de la mezcla, lo que conlleva a una disminución de la calidad de la resistencia, por lo cual desde la administración se tomó la decisión de corregir las placas que se vieron afectadas, dijo el funcionario vía WhatsApp. Este noticiero solicitó al secretario una entrevista de manera presencial en cámara para aclarar otras dudas referente al tema, a lo que el funcionario respondió que ese día estaba en adjudicación de un contrato que al día siguiente. Y a la fecha no se han obtenido declaraciones desde la Secretaría de Infraestructura de Sonzón. Por otra parte, los vecinos de la vía manifiestan fuera de cámaras a Sonzón TV Noticias que han sido hostigados por algunos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura Municipal, diciéndoles, por ejemplo, abro comillas, chismosos, cierro comillas, por haber denunciado la situación que estaba pasando con la cuadra en semanas anteriores a través de este noticiero. Es por ello que los vecinos de la vía que la Secretaría de Infraestructura no ha podido pavimentar se negaron a dar entrevistas a este medio de comunicación, aduciendo no querer tener más problemas con los funcionarios de esta dependencia de la Administración Municipal. Sí es preocupante que desde una entidad municipal se estigmatice de esta manera a quienes se atreven, a través de los medios de comunicación, reclamar sus derechos, porque esa es y será la función de la prensa, servir de medio para que la ciudadanía reclame ante el Estado sus derechos, y no por ello deben ser intimidados, ya que es el deber de toda institución pública comunicar qué se está haciendo con los recursos, y es un derecho de la ciudadanía saberlo. Solo falta esperar un pronunciamiento por parte de la Administración Municipal, en la cual se aclare si estigmatizar con términos como, abro comillas, chismosos, cierro comillas, a los ciudadanos que reclaman sus derechos es de unos pocos funcionarios, de la Secretaría de Infraestructura o de toda la Administración.